¡Vamos! ¡Hola, hola amigos! Danilo Vásquez, su amigo el oso, les saluda. Aún no creo la suerte que tuve. Logré grabar un cóndor en pleno vuelo aquí en El Mirador. El ave voló por esta misma quebrada y voló al horizonte. Como ecuatoriano, ver volar al ave de nuestro escudo, realmente sí que da una sensación increíble. ¡Qué majestuoso! ¡Qué preocupante! Cuéntanos el porqué, doctor. En efecto, mi estimado Danilo, la situación del cóndor andino en el Ecuador es muy preocupante. La doctora Marta Camacho, quien se encargó de la recepción de los animales y de brindar los primeros auxilios. A continuación, ella nos va a explicar todo lo que sucedió durante este momento. Ayer aproximadamente a las 5 de la tarde nos comunicamos con el Ministerio del Ambiente para ir al rescate de un cóndor, conjuntamente con la Policía del Medio Ambiente en el sector de Alaques. Una vez que llegamos allá, al cóndor lo cogieron y lo trasladamos acá al Hospital Veterinario Planeta Vida. El cóndor estaba de cubito lateral, se le estabilizó, se le colocó terapia de cubitos, oxígeno terapia, los antídotos y unos protectores hepáticos. A él se le tomó radiografías para ver si no presentaba en su cuerpo perdigones. Luego, aproximadamente a las 6 y media, 7, dieron el reporte de otro cóndor que lo habían tenido en una casa. El cóndor aproximadamente llegó acá a las 8, 8 y media de la noche. Él estaba más decaído que el primer cóndor. Él no se paraba, estaba totalmente débil. A él no se le pudo tomar de inmediato las radiografías por el estado en el que se encontraba, por lo que primero se le estabilizó, igual con terapia de cubitos, con oxígeno terapia y con el antídotos y protectores hepáticos. A él se le tomaron las muestras de sangre el día de ayer. El tubo lila es para realizar exámenes, una biometría y el tubo rojo para realizar una química sanguínea. El primer cóndor pesa 12 kilos, el segundo cóndor pesa 11.2 kilos. Igual se le tomaron el día de hoy las muestras de orina y de heces aquí. Estos cóndoritos que acabamos de recibir en el Hospital Veterinario Planeta Vida, la BNC, estuvieron a punto de perdonamiento. Todavía no están fuera de peligro, estamos luchando por la vida de ellos. Hemos pasado ya 24 horas sin dormir, cuidando de estos dos individuos adultos, unos ejemplares realmente hermosos, que lastimosamente tienen signos de veneramiento. Entonces la situación no es así, la situación es muy complicada. La gente piensa que son los cóndores, son los pumas, son los osos los que terminan con su ganado, los que se comen su ganado, los que atacan y matan a los animales. Y en vista de esto, ellos piensan que envenenando carroña y matando en el párrafo cerca de las zonas donde supuestamente están estos depredadores, van a controlar el problema y las cosas no son así. Ya tuvimos el caso de AMI. Las muestras de AMI fueron llevadas a la Universidad de Remington, al Departamento de Medicina Forense en Colombia. Y en un laboratorio especializado pudimos determinar que la causa de muerte fue por órganos bravos. Entonces la gente equivocadamente está envenenando carroña para eliminar a los predadores. Ahora fueron dos honoritos que están entre la vida y la muerte, están saliendo ventajosamente, pero todavía no podemos decir que están ya fuera de peligro. Imaginemos que perdemos dos más, serían tres en nuestro país en menos de dos o tres meses. Entonces realmente es muy complicado. Ojalá se cumpla lo que dice Diego y logremos salvar a nuestra ave patria. ¡Les mando un abrazo de oso! ¡Chau, chau, chau!